Y que me importa lo que digan los demás de mi Si haciendo lo incorrecto fue como sobresalí Haciendo las cosas solo se hace mejor Porque si pides paro te sale cara el favor Para serles sinceros si le batallé Pero a la vida en ningún momento me le raqué Muchas veces me harté de oírlos murmurar Hoy de que he demostrado que no es bueno hablar de más Quemando monjón ando tranquilo Seré un marivano pero nunca de montón Si quieres volar traigo encendedor No de soplete pa' que prenda más perrón Y hoy todo cambió, ya me va mejor Y el que persevera alcanza se los digo yo El que tanto habló, en dónde quedó A callar boquitas me propuse Soy aquel morro que a la vida no le rancó Ahora resulta que todos se preocupan por mí Cuando me miraron abajo ni un paro pedí Y con mis propias doñas me tuve que rascar Y ahora todos se arriman en que les puedo ayudar Solo les cuento un poco de lo que pasé A quien te fue mi amigo no me habla y no sé por qué No me importó lo que pensarán los demás No criticas comida en la mesa no iba a llevar Mucho me costó cumplir con acción Lo que un día en mi boca con seguridad habló Me desearon más, poco me importó Lo que más quise en la vida Dios me lo entregó Hoy todo cambió, la vida giró El que persevera alcanza se los digo yo Y el que tanto habló, en dónde quedó A callar boquitas me propuse Soy aquel morro que a la vida no le rancó Porque la vida se encarga de comerse a los débiles Si no eres seguro de a dónde quieres llegar en la vida No esperes nada de ello Que haya tus planes, que haya tus metros No todos quieren ver teorías Solo venimos y amigos aquí no hay más Pura verga bien Así es menos rosa la cadena ¡Gracias por ver el video!